¿Cómo andás? Cuando la Kemper Stage salió al mercado, mucha gente me empezó a pedir que la compare con la FM3 de Fractal Audio, para así saber cuál elegir, cuál les convenía más comprar. E independientemente de lo que yo decía, muchos se terminaban quedando con la Kemper por la mayor cantidad de botones o footswitch que tiene. Ahora que salió la FM9 de Fractal Audio, esa discusión queda completamente descartada y me están pidiendo ok, ahora comparame la FM9 con la Kemper Stage y decime cuál es mejor, cuál me conviene comprar. Interesante pregunta, ideal para respuestas en un minuto. En cuestión de footswitch, botones, perillas, potenciómetros, todo lo que necesitas para controlar ambas unidades son súper pero súper cómodas. Incluso también vas a poder ver que la cantidad de entradas y salidas que tienen ambas unidades en el panel trasero es muy similar. Ambas pedaleras incluyen más o menos la misma cantidad de simulaciones de amplificadores y de caja. Ahora, Fractal es bastante más versátil y te permite hacer muchas cosas que Kemper no te deja hacer. En materia tecnológica, lo que hace Fractal es tratar de emular todos los detalles, cada uno de los componentes, todo, absolutamente todo lo que hace un amplificador valvular de primer nivel. Mientras que Kemper lo que hace es sacar una foto, hacer un profile del amplificador que estés tratando de replicar. Ambas unidades te permiten cargar impulsos de terceros, pero recordá que Fractal te va a brindar mayor definición y capacidad de edición. Además, también te deja usar más cajas simultáneamente. En cuestiones de operación, recordá que Fractal trabaja con una grilla de audio, eso quiere decir que podés colocar efectos donde sea que quieras en la cadena. Sin embargo, Kemper trabaja con una línea de efectos clásica. Pones efectos antes del amplificador, después del amplificador y no podés hacer mucho más que eso. Obviamente, si hablamos de la pantalla, Fractal pasa por encima del Kemper, que tiene una pantalla al estilo del Axe FX 2, AX8 y similares. Si te gusta usar la función de Looper, Fractal te ofrece el doble de tiempo de Kemper, así que lo supera por amplio margen. También recordá que la Fractal sirve como interfaz de audio USB. La podés conectar derecho a la computadora y listo, grabás de esa forma. Mientras que Kemper no, necesitas una interfaz de audio adicional. Si te gustan los sonidos raros, Fractal incluye un bloque de sintetizador, Kemper no. Y cuando hablamos de precio, lo cual suele ser muy importante, la FM9 y la Kemper 6 tienen más o menos el mismo rango de precio. Así que si sacás cuentas, obviamente te va a convenir mucho más Fractal porque te deja hacer muchísimas más cosas que Kemper por el mismo precio. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems y nos vemos muy pronto en más videos.